¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y estamos de vuelta en Minecraft Dungeons y vamos a volver donde estábamos pues probando diferentes armas, diferentes encantamientos y en esta ocasión hace tiempo que no traigo dagas, creo que no había traído dagas de momento al canal así que hoy va a ser el primer día, nos vamos a estrenar con unas muy buenas dagas, la verdad y que casi casi son las más mejores, las más mejores del juego porque ahora lo vais a ver, dentro vídeo vale, ya estamos aquí, todavía estoy con las garras del otro día, es que es increíble y no puedo con ellas, vale, aquí están las dagas que voy a llevar, o sea están muy chulas, una a cada lado una a cada lado y son de poder 106, vamos a tener un daño sostenido de 752 pero como ya sabéis con mi armadura pues tengo 50, tengo 70% más de daño prácticamente así que perfecto, con mi armadura mierdosa, pero bueno y nada, voy a coger los encantamientos que no los he elegido todavía para que veáis los que tiene disponibles que podría escoger aspecto ignio, golpe crítico o eco pero voy a coger crítico sin duda alguna, ya sabemos que el crítico es muy buena muy bueno el crítico, además, además que el daño, la habilidad pasiva que tiene estas dagas es como la anterior del arma de puño que habíamos visto, bueno hace dos anteriores o tres, bueno que teníamos crítico aumentado, el crítico de almas que era de 0 a 25% de crítico en función de las almas que tuviéramos, entonces pues me voy a coger esto y vamos a tener 45% de crítico, vale, con estas dagas sabiendo que son bastante rápidas y eso y voy a llevarme a girar, porque ya sabéis que es un muy buen encantamiento este girar para hacer daño de área, daño directo vale, he dicho que todo girar, vale, perfecto, todo girar y ahora decía yo que me iba a coger resplandor obviamente necesito algo de sanación así que me cojo esto y veremos a ver que tal va impulso crítico, doble empuñadura, vale crítico, girar, resplandor vale, bastante bien, bastante buenos encantamientos, ¿no? y vamos a probarlo aquí en el reiner vale, la velocidad de ataque normal le pongo el champiñón y oye, yo creo que va bien va bastante bien, diría yo pero no tengo el impulso crítico todavía de almas así que, con las almas, mucho mejor, ¿no? y igualmente voy a poner el crítico y con el gong a ver, 11.000 de crítico todo el rato o sea, el boss, ya sabemos que le va a pasar, ¿no? va a morir rapidísimo así que bueno, me voy a ir directamente a las vaquitas que me están esperando ya están haciendo una fiesta sin mí y no puede ser me tienen que esperar no sé, no sé no, no, parece que no me esperan así, ¿eh? vamos, directos y aquí estamos, vale me voy a cambiar el champiñón como siempre ¿dónde está? ¿cuánta morraña que tengo últimamente? yo no sé de dónde sale, la verdad ¿dónde está mi cosechador? 106 madre mía, más abajo de todo y no puede estar vale, voy a comer el champiñón para ir más rápido ahí están las primeras vacas pues perfecto uy me ha dado la sensación de que iba a palmarla y me he tomado una poción sin querer vale, me tomo el champiñón a ver que empiecen a caer los críticos que rellene la barra de almas lo primero relleno el alma almas y yo al ver los críticos llueven los críticos ya empiezan a llover me cura prácticamente 1100 todo el rato a ver, espérate que no llevo el champiñón puesto y claro eso es lo que pasa que luego llevo una velocidad de ataque muy lenta vale ahora ya llevo 45% de crítico vale, a ver 20 para aquí espérate velocidad de ataque que es lo que falta y vale saltamos si llevara una armadura ya predilecta para esta para estas armas bueno, sería la cabose la cabose pero como no tengo tengo que jugar y no tengo tiempo para farmear ahí un boss todo el rato ¿no? vale, yo creo que voy bien ¿no? espérate a un palmo no bueno, de momento yo creo que me está bajando la vida me vuelve a subir bien con la velocidad de ataque como os digo estamos haciendo bastantes resplandores girar bastantes como veis muchos críticos me salen 30 críticos prácticamente todo el rato el razonador de almas está a full está a full vale, espérate esto no ataca vale, estoy yendo bien estoy yendo mal ¿por dónde hay que ir? ya me he perdido me ciegan las vacas me ciegan las gafas las vacas no sé ni hablar ya madre mía a ver es que me he ido por el camino que no es me he ido por el camino que no es estoy dando la vuelta del copón esto no puede ser quiero ver ya el boss quiero ver el boss bueno, espera voy a hacer el cosechador porque es que si no me eternizo aquí vale voy a coger esto y lo voy a meter a un crítico pues nada 20 cas nada más toma y no he acertado yo que le iba a tirar eso en la cabeza a las vacas pero no pero no no ha querido cuadrar vale tomamos esto esto eliminado todo vaquitas eliminadas es que no me estoy curando veis que me baja la vida a la mitad y y no me tengo que curar y eso que a ver ahora que digo que no me voy a curar es que es que quiero es que quiero ver como sube la vida espérate tengo que tomar champiñón ya sabía yo me la quería jugar me la quería jugar a ver que no no tomarme poción eso es lo que pasa por arriesgarse bueno a veces se palma no pasa nada es un juego la palmamos en la vida real espero yo que no la palmemos así como así pero que tonterías nos decimos aquí a veces vale por aquí voy bien vale champiñones vacas venir por aquí esperad uy que no tengo velocidad de ataque que pasa que no me deja atacar tú no me deja atacar que me he quedado todo loco estaba en desnivel se había bugeado el personaje bueno lo vuelvo a palmar me quedan dos oportunidades madre mía que retraso más grande no sé cómo ha muerto no me atacaba no sé qué cosa más rara como la vez que se puso a volar el personaje bueno y ahora ataca lento a ver espérate no quiero hacer el cosechador porque ahora ya me enfrento al boss y si no no tengo manera de cosechar almas ¿no? ¿sabéis? si no me invoca a vacas ¿sabéis? entonces así tengo ya el 45% de critico puesto vale me voy hacia allí entonces y voy a colocar al boss porque quiero ver cuánto tardamos en bajarlo vale voy a poner el objeto ay dios ¿dónde está? en el culo del mundo ¿no? efectivamente abajo de todo abajo de todo vale pues vamos a colocar el boss con paciencia que venga por aquí no le quiero infligir ningún daño a ver se mueve como le pese al culo vale 20 para aquí otra vez y otro más vale ahí está uy me ha tenido que dar no pasa nada me tomo la poción ahora uy pero tienes que me coloco yo bien me tomo la poción listo ahí estamos a ver full daño full daño dios 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 mirad cuántos críticos dios qué metralleta 25 críticos y 17 resonadores ¿lo habéis visto? 40 críticos que he metido normales y luego los de los de almas casi tantos o igual qué fumada y esto es la máxima dificultad de apocalipsis la máxima y no llevo armadura super tocha todavía que ya si no sería la barra así volada volada vale pues nada hasta aquí el vídeo que os ha parecido os ha molado yo sé que os ha molado 45% de crítico también aquí en dagas si lo habíamos visto en armas de puño ¿no? que podía ser eso increíble en dagas también lo hemos visto y oye mola mola o no mola vale que me han dado por aquí guadaña del carcelero a ver estéticamente mola estéticamente mola luego no sé si tiene algunos encantamientos ata y encadena a los enemigos bueno esto si lo pruebo igual ya se ha parado otro vídeo no sé ya lo veré así que bueno espero que os haya encantado el vídeo ya sabéis que tenéis que hacer los efectos críticos normales no se acumulan pero los que son diferentes sí o sea el crítico de almas y el crítico normal eso hace un total de un 45% de crítico que viene muy bien y se goza muchísimo así que ya sabéis lo que tenéis que hacer apoyad el vídeo a muerte y seguir trayendo estas cosas muy poderosas dicho esto nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 chau